Bueno, con Tiki Tiki Di Lorenzo, un histórico en este club que les costó y sufriste todos los procesos que podían vivir. Sí, la verdad que habíamos hecho un campeonato bárbaro, la última racha negativa la verdad que nos costó, hoy se juega con mucho, mucho novedosismo, queríamos lograr el objetivo, bueno, por suerte se nos dio. Un año más entonces en primera para Temperley. Sí, sí, seis meses más, ahora el torneo corto, ojalá que Temperley se lo merece para... Es un club que está muy ordenado, que está haciendo la cosa bien, que está creciendo, ojalá que esté en primera mucho tiempo más. Y Lorenzo, gracias.